Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Tenemos una triste noticia para contarles. Bueno, aquellos que nos gusta el automovilismo, valoramos a los que están dentro de la actividad, ya sean pilotos, preparadores de autos, siempre tenemos y hemos podido tener la suerte de conocer y recorrer autódromos en todo el país. La verdad que cuando ocurre un hecho de estas características, sinceramente entristece y ni que hablar cuando se va una vida por culpa de este COVID que tantas vidas ha llevado de nuestros convecinos y de muchos amigos que tenemos en muchos otros lugares y que lamentablemente vemos como día tras día nos va faltando alguno más. En este caso se trata de Alberto Canapino, padre del piloto Agustín Canapino, que ayer ganó en el SuperTC 2000, destacado constructor del automovilismo argentino. Bueno, falleció hoy, hace un rato nomás, luego de haber contraído el coronavirus. Una triste noticia, dice toda la crónica del deporte nacional, enlutó al deporte motor en Argentina al conocerse el fallecimiento de Alberto Canapino, quien se encontraba luchando contra el COVID-19. Recordemos que es un contemporáneo Alberto Canapino, ya que tenía 57 años de edad, fue uno de los preparadores de autos más exitosos del automovilismo argentino, cosechando la mayor parte de sus éxitos en el turismo carretera, logrando campeonatos con pilotos como Juan María Traverso, Guillermo Ortelli, Juan Manuel Silva, aunque en los últimos años centró su trabajo en alcanzar títulos con su hijo, Agustín Canapino. Así que queríamos contarles esto, que alguien que tanto ha aportado al automovilismo nacional, como es Alberto Canapino, fue excepción en las últimas horas, hace un rato nomás, por haber contraído COVID. Lamentamos profundamente su partida, como la de tantos otros.